Dragon Ball Super Manga 90 Un Nuevo Guerrero Aparece Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Después de un mes de espera ya han salido nuevos avances del nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super y parece que este arco será uno bastante corto, pues lo que se ha liberado el día de hoy puede que eso no lo esté confirmando. En el sitio oficial de la página de Dragon Ball Super ya han sido liberados los primeros borradores y también nos han dejado una pequeña sinopsis del episodio el cual dice lo siguiente. En el último capítulo el Dr. Edo envió a algunos androides asesinos a la escuela de Trunks. Nuestros seres lograron derrotar estas amenazas mecánicas, pero ahora apareció un nuevo androide antes con Goten. Mira el guión gráfico de apertura a continuación para el capítulo 3 del arco de superhéroe. Ahora te mostraré los borradores los cuales han sido traducidos gracias a Sekai de B. El capítulo 90 se llama Enfrentamiento con el Dr. Edo. En la primera página nos muestra a Krillin en la capital del oeste continuando la investigación acerca de los zombies de la montaña Butterfly, a lo cual le señalan que estos zombies los habían visto en una tienda, donde de ahí saldría huyendo una señorita. Esta tienda sería la que apareció en la película de Superhero, donde narraba los sucesos que pasó el Dr. Edo antes de ir a prisión, por lo que todo parece indicar que sería Krillin el que fue el que metió al Dr. Edo a prisión. Ya que en la segunda página podemos ver como Krillin ha ingresado a la tienda para así poder arrestar a los zombies, por lo que podemos ver muy posiblemente el arco de Goten y Trunks no vaya a durar ni siquiera un año, sino más bien un par de meses, pues apenas llevamos 3 capítulos de este arco y ya están conectando cada vez más con los eventos de la película. Por lo que sabemos el final de este arco se dará cuando el Dr. Edo ingresa a prisión, y como podemos ver ese evento cada vez está más cerca. Cuando Krillin está por llevarse a los zombies a la estación de policía para que así pueda interrogarlos y pueda obtener información acerca de su jefe, este se distrae al ver que Mei estaba ahí, la cual la reconoce como uno de los amigos de Pilaf. Aunque los zombies intentaban huir, Krillin los detiene en el acto a punta de pistola, por lo que esto solo nos dará una pista de que Krillin poco a poco llegará a encontrar al Dr. Edo. En la siguiente página podemos ver a Goten viajando en la nube voladora, solo que a diferencia de Gohan, este sí tiene con qué entretenerse, recordando que Gohan al viajar a la escuela iba de lo más tranquilo hasta llegar a la ciudad, lo cual le tomaba su tiempo. En la siguiente página vemos como Goten tiene que disimular que vive lejos al igual que lo hacía su hermano, a lo que Goten parece que le dice a Chuck que vive en la ciudad y toma el mismo autobús para así no levantar sospechas. Es en ese mismo autobús donde Fyra le pediría un favor a Goten, pues ella quiere que sea él el que la ayude para que Trunks la invita al baile del fin de semana. Pero Goten sabe perfectamente que Trunks quiere invitar a Mei, por lo que aquí podría comenzar el conflicto entre Fyra y Mei. Goten trata de evitar amablemente que Fyra continúe pidiéndole que él haga ese favor, pero en eso el autobús frena bruscamente. Y el que estaba delante del autobús es un nuevo androide del Dr. Edo, el cual se presenta como Beta 7. Este gordito chistoso le grita a Goten que salga del autobús, pues este dice que él sabe que es un Saiyaman. Chuck le pregunta a Goten el por qué lo está siguiendo, pero Goten le dice que él no tiene ni idea. Estos son de momento todos los avances que hay del manga. Recordemos que al final del capítulo 89, el Dr. Edo dijo que su siguiente androide sería uno más genial e incluso que le podría agregar una capa roja, por lo que este androide que ha aparecido puede que no sea él, sino otro androide para tratar de emboscar al propio Goten. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que toda la clase descubre la identidad de Goten por culpa de este androide? Deja nuestras opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¿Goku fue un héroe o un villano al pedir que se realizara el torneo del poder? Eh, ¿qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Esto se ha convertido en un enorme debate desde el día que comenzó la saga del torneo del poder, a pesar de que ya han pasado casi 5 años desde que finalizó el anime. Esta pregunta aún continúa siendo un tema de discusión entre el fandom, ya que es muy sabido por la mayoría que Goku no pelea por el bien de otros, sino solo porque quiere pelear contra guerreros más fuertes que él, con el deseo de querer enfrentarse a guerreros muchos más fuertes que él. Goku le pidió a Senosama que realizara un torneo de las artes marciales entre todos los universos, pero lo que Goku no se imaginaba era que su pequeño pedido se convertiría en una catástrofe total, ya que los universos perdedores iban a ser borrados completamente por el mismo Senosama. Es aquí donde nos preguntamos si Goku fue un villano que alimentaba a su ego de querer enfrentarse a guerreros más poderosos que él, o si fue un héroe tal como siempre lo ha sido. Para comenzar, cabe recalcar que en toda la historia de Dragon Ball, Goku nunca tuvo la intención de ser un héroe. Es más, Akira Toriyama tampoco tuvo la intención de convertir a Goku en un héroe. Los que hicieron esto fueron los propios fans del anime que convirtieron a Goku en un héroe, pues incluso algunos comparaban a Goku con el propio Superman. Es por esta razón que Akira Toriyama dijo una vez, básicamente son Goku, en Dragon Ball no pelea por el bien de otros, sino solo porque quiere pelear contra guerreros más fuertes que él. Pero una vez que Dragon Ball fue animado, en cualquier fase siempre me dejó insatisfecho la personalidad de héroe justiciero que se le dio a Goku. Supongo que no se podía conseguir que captara los elementos de veneno que lleva dentro y que se deslizan dentro y fuera de la vista entre las sombras. Como podemos ver, Goku casi nunca peleaba por el bien de los demás, sino solo porque quiere pelear contra guerreros más fuertes que él, razón por la cual siempre se emociona cada vez que se encuentra con alguien más fuerte. Y esto fue lo que Akira Toriyama plasmó en Dragon Ball Super cuando Goku pidió que se realizara el torneo del poder. Entonces, ¿Goku se convirtió en un villano al poner en riesgo a todos los universos solo para alimentar su ego? La verdad es que no, el corazón de Goku sigue siendo puro, razón por la cual en el capítulo 76 de Dragon Ball Super, después de que Goku pidiera a Senosama que realizara el torneo del poder, éste aún pudo subirse a la nube voladora. Y pues recordemos que únicamente una persona pura de corazón puede subirse en ella. Entonces, ¿qué fue realmente Goku? Antes de responder esta pregunta, primero recordemos que 8 universos estaban destinados a ser aniquilados por Senosama por el bajo promedio que tenían los mortales de sus respectivos universos. El problema ocurrió porque el anime de Dragon Ball Super no está basado al 100% en el manga, ya que el anime llegaron a cortar bastantes cosas, lo que terminó causando que se generaran bastantes conflictos entre los fans, ya que los que no leían el manga y solo veían el anime, se fueron directamente con que Goku fue un villano y un egoísta por ir a pedir que hicieran el torneo, ya que Senosama ya se la había olvidado. Pero en el manga se explica mucho mejor esta situación. En el manga número 23 de Dragon Ball Super, antes de que Goku llegara con Senosama, originalmente los dos Senosamas estarían jugando ajedrez con lo que parecen ser los universos. Al ver que aún tenían muchas piezas, ellos dicen que si no son demasiadas, a lo que comenzarían a replantearse en desaparecer a los universos. Por lo que le pedirían al gran sacerdote que les digan cómo va el proceso de los mortales en los universos, a lo que les dicen que los resultados son muy bajos en desarrollo. Por esta razón haría que los dos Senosama perdieran el interés en ellos, y en el momento que estaban por desaparecerlos, Goku llega en el momento exacto. Es en eso donde vemos en el anime que el gran sacerdote abre sus puertas. Como puedes ver, cuando Goku pidió que se realizara el torneo del poder, les dio a estos ocho universos la oportunidad de que pelearan por su supervivencia, tal como lo indicaron Wishibados. Entonces ya teniendo claro todo esto, Goku sin querer queriendo, una vez más se convirtió en un héroe, que salvó a todos los universos de la aniquilación inminente. Pues cuando su universo ganó el torneo del poder, con el deseo ganado, reconstruyeron a todos los universos anteriormente borrados, para darles una oportunidad más. Como ves, Bills culpaba a Goku de haberlos metido en un enorme problema, por haber pedido que se realizara este torneo. Pero esto fue porque tanto Bills, como los mismos espectadores del anime, desconocían que si no hubiese sido por eso, Senosama hubiese borrado un total de ocho universos, sin que nadie más lo hubiera sabido. Esto es lo que pasa cuando la adaptación del anime corta las escenas, pues terminan por perderse información importante para la trama de la historia. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Aún crees que Goku fue un villano por pedir que se haga el torneo del poder? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.